Bueno, porque a un día de que reciban a Rey Misterio, ¿cómo se encuentra Coliseo Centenar? Ya estamos listos, como verás, ya se está poniendo ya la producción. Ya estamos a un día prácticamente de recibir a esta gran figura de la lucha libre internacional, que es Rey Misterio, campeón en Estados Unidos, en la WWW. Este, y bueno, pues es un gran evento donde viene prácticamente lo mejor de lo mejor de la lucha libre de la AAA a Coliseo Centenario, hace algunos ya cerca de dos años que no, casi tres años que no había una lucha con un elenco tan importante como es este que viene mañana viernes, y pues ya la venta de boletos va muy bien, ha habido una gran respuesta de la gente para, para, para con este evento, y pues la gente pregunta ¿qué hora llega Rey Misterio? ¿de dónde viene? O sea, está muy emocionada la gente por la visita de este, pues ahora sí que es este ícono de la lucha libre hoy por hoy en México. Bueno, como mencionas, sabemos que Rey Misterio es un gran luchador, un ícono, pero ¿qué otros luchadores puede disfrutar la gente el día de mañana? Vienen muchos luchadores, viene el zorro, bueno, la lucha estelar está Rey Misterio, el zorro, contra Johnny Mundo y Tejano Junior, eso es la lucha estelar, que es ya el colofón de una serie de luchas donde vienen gente como Schisman, viene Aerostat, viene Jack Evans, viene El Hijo del Fantasma, viene Steve Payne, o sea, vienen grandes luchadores que a nivel nacional y en el ámbito de la lucha libre hoy por hoy en México tienen ya una gran trayectoria. También vamos a tener la lucha de los exóticos, ahora sí que la gran estrella de la lucha de los exóticos que es Pimpinela, viene a visitarnos al Coliseo, pero también vamos a tener la lucha de los ninis, que son también, se la juegan la verdad, que viene octagoncito, viene lo que viene siendo... Vino Abismo, tienen grandes luchadores y pues yo creo que es un elenco súper completo para que la gente pueda disfrutar este próximo viernes 16 en el Coliseo Centenario a partir de las ocho y media de la noche. Bueno, se puede decir que esta lucha es como se ve en la televisión, ¿no? Como lo ve domingo a domingo la triple A en la televisión. Aparte viene una buena producción, viene una producción de luces, de audio, de música, también van a venir unas hermosísimas edecanes a engalanar a estos luchadores. Entonces, y creo que es un evento sobre todo familiar. Comentarle a toda la gente de Yo Deportivo que este es un evento familiar 100%, donde se cuidan las garantías de la gente con la seguridad, de estacionamiento, va a haber seguridad privada, va a haber venta de snacks, venta de alimentos, si quieren venirse a cenar, aquí hay un lugar para que cenen, hay restaurantes, hay tiendas de pizza. La verdad que es una gran gama de... O sea, es una experiencia venir a Coliseo a disfrutar de un evento y pues invitar a toda la gente que nos visite para que puedan disfrutar del Rey Misterio. Para la gente que no ha adquirido sus boletos, ¿el costo y dónde los pueden? Hay costos desde $200 pesos hasta $700 pesos. Hay todavía boletos de todas las localidades que mucha gente me pregunta, oye, ¿ya se acabaron? No, no, no. Hay boletos de todas las localidades, tienen que venir a taquillas de Coliseo o bien por internet en www.boletea.com. Muy fácil, muy cómodo comprar con su tarjeta los boletos. Se los entregan con un folio, presentando su folio. Yo, para mayor comodidad también, en tiendas Glixer, Rospo y Tónica. Y Tres García también, en Tres García también estamos vendiendo boletos. Importante también destacar que, más allá de la prohibición de los toros, pues Coliseo rescata todo lo deportivo, no nada más los espectáculos, ¿no? No, no, pues sí, la verdad el recinto está hecho para... Es un recinto multifuncional, muy completo. Desafortunadamente, bueno, pues tocas ese tema de la prohibición taurina. No pasa nada, estamos amparándonos. Entonces, estoy seguro, estoy 100% seguro que van a volver los toros a Coahuila. Decirle a toda la afición taurina que no agache la cabeza, que estamos orgullosos. Vamos a seguir disfrutando el lerdo de lo que más amamos, que es la fiesta de los toros. Y en lo que toca Coliseo, Coliseo es un centro de espectáculos multifuncional, donde hay conciertos, como tú bien lo dices, lo deportivo. También estamos cerrando un show ecuestre con los mejores caballos de Domecq. Tenemos esa gran sorpresa en noviembre, viene la cuadra hermosa de los caballos españoles de Domecq. Entonces, es un centro de espectáculos multifuncional. Y bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a tratar de ofrecerle lo mejor en eventos y hacer nuestro máximo esfuerzo para que la gente disfrute del show que le guste y de la diversidad de eventos que puedan disfrutar en la comarca lagunera. Pues nada más ya reiterar la invitación el día de mañana, que se den la vuelta aquí al Coliseo Centenario, ¿no? Sí, invitar a toda la gente que vengan en familia a disfrutar de una gran lucha libre con todo el elenco y la caravana estelar de la triple A. Y bueno, pues sobra decir, ya todo el mundo sabe que viene esa gran figura de la lucha libre que es Rey Misterio. Aquí los esperamos a partir de las ocho y media de la noche en el Coliseo Centenario. Gracias. Gracias.